Hola a todos. En realidad, Jalil está muy triste porque Zeynep dijo que pronto abandonarán la granja. Zumrud cree que Songul quiere separar a Jalil y Zeynep. Zumrud pensará que Songul está intentando echar a Zeynep de la granja. Zumrud decidirá evitar que Jalil y Zeynep se separen. Zumrud dirá que Jalil y Zeynep dieron el primer paso para casarse. Zumrud dirá que Zeynep y Jalil deberían casarse lo antes posible. Jalil y Zeynep se sorprenderán mucho y no sabrán qué decirle a Zumrud. Todas las cosas malas que haga Songul empezarán a resultar contraproducentes. Jalil ahora debe saber que Zeynep no es en realidad su enemigo. Songul ahora debe sufrir el castigo por el mal que ha hecho. Los que piensan como yo, por favor no me dejen solo presionando el botón me gusta en el vídeo. Zumrud querrá evitar a toda costa que Zeynep y Jalil se separen. Jalil no quiere que Zumrud se moleste y tampoco quiere que Gulhan se moleste. Jalil está enamorado de Zeynep y Jalil tiene miedo de perder a Zeynep. Jalil piensa que si le dice la verdad a Zeynep, Zeynep odiará a Jalil. Jalil experimentará reflujos y flujos entre su mente y su corazón. Además, Jalil quiere que Zeynep se quede siempre con él. Zeynep estará confundida porque Jalil dice que le contará todo a Zeynep. Zeynep ahora estará segura de que Jalil esconde algo. Zeynep querrá conocer los hechos. Zeynep volverá a hablar con Jalil. Zeynep dirá que Jalil dijo que diría algo. Zeynep dice lo que Jalil dejó de decir y quiere saberlo. Jalil volverá a encontrar excusas y no le dirá la verdad a Zeynep.